hola hola mi queridísima familia creativa reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión te invito a hacer este bonito rosetón con nuestro personaje preferido de navidad vamos a trabajar ahorita con lo que es el muñequito de nieve muy muy bonito luce perfecto para nuestra ventana o para colocar en nuestra puerta para darle la bienvenida a esta navidad vamos a necesitar hojas de colores rojas dos blancas dos rojas y una negra y vamos a necesitar foamy diamantado de color negro retacitos que tengas en casa de plateado y blanco vamos a empezar por doblar nuestra hoja recuerda que en esta ocasión lo vamos a doblar por la mitad vamos a recortar y vamos a empezar a hacer todos nuestros dobleces en total tienen que ser 16 dobleces 16 tablitas cada tablita nos queda de aproximadamente 1.5 centímetros y todo va a depender de cómo quieras trabajarlo a mí me gusta este tamaño para este tipo de rosetón pero puedes hacer solamente 8 dobleces para que las tablitas te queden de aproximadamente 2.5 centímetros si así lo deseas a mí me gusta mucho la idea de que queden un poquito más delgaditas y por eso te presento esta opción con 16 dobleces vamos a doblar las blancas y vamos a doblar las rojas antes de trabajar con la negra que es la que va a llevar el cinturón vamos a pegar todo nuestro rosetón blanco recuerda que tomamos nuestras dos hojas blancas y vamos a empezar a empalmar ya sea que pegues una con otra directamente o empalmes recuerda que para empalmar tenemos que checar la terminación de nuestro abanico y con la siguiente con el siguiente inicio del otro abanico entonces vamos a juntarlas empalmándolas me gusta más esta opción también puedes hacer simplemente pegando o juntando una con otra pero me gusta más empalmarlas porque no se nota dónde está la división ya tenemos nuestro rosetón vamos a pegar las orillitas también buscando la forma de empalmarlas y como aquí se me juntan entonces voy a recortar una pieza únicamente y voy a empalmar recuerda que estamos trabajando para el rosetón con ayuda de silicón frío me gusta mucho trabajar con el silicón frío porque no te deja grumos ni deforma el papel pero por ejemplo ahorita nosotros vamos a hacer un círculo pequeño para la parte del medio aquí si te recomiendo el silicón caliente para que pegue rápido y lo haga un poquito más durito te quede firme tu rosetón ve al momento de voltearlo todavía está un poquito frágil si yo le coloco el silicón en ambos lados esto me permite que se haga durito pero lo que si no te recomiendo es en el momento de empalmar una pieza con otra pieza trabajar con silicón caliente porque este deja grumitos blancos que luego en ocasiones hace que tu trabajo no se vea muy bonito y luego para trabajar también con él está medio complicado estas bolitas blancas desagradables que nos deja entonces para poder juntar las partes del rosetón o las partes de las hojas si te recomiendo mejor el silicón frío para que sea un poquito más estético aquí pegamos dos partes y dos partes si te das cuenta una hoja tamaño carta vamos a trabajar con nuestra hoja negra si te das cuenta nuestro muñequito de nieve lleva un vestuario de santa cruz entonces en la parte del medio debemos de poner un cinturón de color negro y para este vamos a recortar nuestra hoja igual en dos partes a lo largo no a lo alto podremos recortar una tirita pegarla sobre nuestro rosetón se vería muy bien pero en esta ocasión quiero que también el cinturón vaya tableado para que veas qué bonito queda si te das cuenta tengo dos partes de hoja roja aún no la voy a pegar porque tanto en la terminación como al inicio de cada una de estas partes le voy a colocar en la hoja negra para que se forme el cinturón vamos a partir una vez más nuestra hojita a la mitad y vamos a deshacer tres tablitas de nuestro abanico solamente vamos a trabajar cada tres tablitas e intentamos trabajar con dos pero nos va a sobrar entonces mejor vamos a hacerlo con tres doblamos una vez más porque está grandecita recortamos a la mitad vamos a colocar nuestro silicón frío recuerda que para las hojas y te recomiendo trabajar con silicón frío y vamos a tomar tres tablitas queda perfecto te sobra una partecita pero esta parte que sobra la podemos recortar con ayuda de nuestras tijeras colocamos nuestro registro pegamos en la parte de arriba nuestra hoja negra y recortamos todo el excedente empezamos a hacer los dobleces respetando el doblez de nuestra hoja roja este el doblez que se tiene que respetar entonces al momento de ya hacer nuestro abanico haciendo ya viene el doblez nos tiene que quedar de esta forma y si tuvieras excedente de papel podemos simplemente doblar y recortar todo lo que tengamos de excedente podemos recortarlo y vamos a hacer lo mismo en ambas partes de nuestros dos abanicos que tenemos recuerda que para cada uno de los rosetones utilicé dos hojas de color dos hojas rojas para el rosetón rojo y dos hojas blancas para el rosetón blanco que va a ser la carita y el rosetón rojo es el trajecito de santa claus que lleva nuestro muñequito vamos a doblar y vamos a hacer exactamente lo mismo pero ahora vamos a pegar en las dos puntitas contrarias colocamos nuestro silicón pegamos nuestra hojita si te das cuenta ya más o menos aquí da la forma al momento de juntar nuestro rosetón va a quedar súper padrísimo el cinturón al final me queda un rosetón grande de aproximadamente 70 centímetros me pareció perfecto el tamaño porque como te comento lo podemos colocar en nuestra ventana o en nuestra puerta para recibir a nuestros invitados y la verdad el tamaño me quedó perfecto estamos utilizando hojas de colores si tú lo quieres mucho más grande si puedes utilizar cartulina para que puedas agrandarlo y te quede todavía mucho más grande hasta lo doble del tamaño me gustó mucho la idea el tamaño también me gustó mucho es el tamaño que estoy buscando pero recuerda que tú puedes hacer modificaciones de los tamaños dependiendo de lo que vayas a necesitar aquí ya tenemos nuestros dos pedacitos de abanicos ahora sí vamos a empezar a empalmar los también colocando nuestro silicón frío recuerda que para todo lo de papel te recomiendo más trabajar con el silicón frío que con el silicón caliente solamente para los centros para que quede ya bien firme si te recomiendo el silicón caliente para el centro de cada uno de los rosetones aquí volvemos a empalmar y vea ya se quedó súper padrísimo si se alcanza a notar lo que es el cinturón de nuestro trajecito y ya solamente vamos a buscar un pedacito un trocito de foamy diamantado o incluso puedes trabajar con cualquier retacito de hoja negra que te haya quedado para hacer un círculo pequeño colocamos nuestro silicón caliente en la orillita sin soltar para que no se nos desarme y al momento de colocarle nuestro circulito ya agarra la forma necesaria que vamos a utilizar recuerda que esto lo tenemos que hacer tanto en la parte de enfrente como la parte de atrás para que nuestro trabajo nos quede un poquito más sólido y no tan fácilmente se vaya a abrir o se vaya a deshacer o desarmar en el momento en el que lo estamos colocando ahora bien para toda la parte siguiente lo que son los ojitos la boquita vamos a necesitar nuestro molde recuerda que estamos tratando de subir nuestros moldes lo más rápido posible para que ustedes puedan descargarlo y empezar a hacer sus trabajos lo estamos haciendo en la página de creaciones así de fácil en facebook es creaciones así de fácil moldes en la plataforma de facebook estamos subiendo aquí es un grupo abierto para que no tengan ustedes ningún problema puedan descargar los moldes y no tengamos que estar dando permisos como es en drive es anteriormente lo subíamos a drive pero hemos tenido problemas de almacenamiento y los primeros que se almacenan de diferentes años se van borrando entonces ha habido comentarios que no encuentran los moldes de videitos que subí hace dos o tres años y entonces para evitarnos esto mejor vamos a subirlos todos a facebook para que ustedes les haga o les sea más fácil poder trabajar con ellos conforme pasan los años ustedes puedan ver el videito y volver a descargarlo sin ningún problema vamos a recortar todas nuestras figuritas podemos hacerlo directamente en la hoja y luego pasarlo a nuestro foamy o en caso de que vayas a hacer varias piezas si te recomendaría primero pasarlo a cartón podríamos utilizar las cajitas de cartón de cereal que es perfecta y luego ya las pasamos a nuestro foamy para empezar a recortar para empezar tenemos dos bolitas que van a ser las que nos van a servir como botones y tenemos el cuadrito de color dorado que es la parte de nuestro cinturón simplemente vamos a colocar lo que es el silicón caliente recuerda que por situaciones de velocidad porque se me acabó el tiempo yo estoy trabajando silicón caliente pero te recomiendo para la hoja trabajar un poquito más el silicón frío un poquito más tardado sí pero la verdad no te deja grumos o no te deja rayitas blancas con las que luego estamos batallando nos tiene que quedar de esta forma y para la parte de arriba lleva un sombrero súper coquetón los ojitos la nariz que no puede faltar y la boquita súper coqueta así queda nuestro rosetón de nuestro muñequito de nieve la verdad me encantó mucho la idea espero que a ustedes también les guste y sea de su utilidad recuerden también que los estamos invitando para que entren al canal a checar todo el contenido que estamos subiendo contenido de temporada y contenido con material reciclado también los invitamos a que guarden todos sus envases porque todos los videitos que estamos subiendo en ocasiones necesitan envases y para poder hacer organizadores centros de mesa maceteros dulceros bastantes diseños para nuestro hogar o incluso para revender o para regalar están súper perfectos y podemos trabajar con todo este material reciclado aparte de que ayudamos a nuestro planeta pues utilizamos o damos un segundo uso a todo este material que aparentemente ya es basura también queremos agradecer a todas las personitas que todos los días se suscriben al canal muchísimas gracias por todo el apoyo que nos están dando gracias por estar al pendiente de todo nuestro contenido y recuerden que también en facebook queremos agradecer a todas las personitas que nos regalan sus estrellas en verdad es un apoyo muy muy grande para nosotros tanto económico como moral muchísimas gracias por regalarnos estas estrellitas y gracias por estar viendo el contenido también recuerden que al suscribirse tienen que activar la campanita de notificaciones para que youtube les indique la hora exacta en la que estamos subiendo el contenido tratamos de que sea diario pero cambian los horarios y activando la campanita de notificaciones ustedes pueden saber la hora exacta en la que se estrena nos dejamos con todo este contenido que esperamos ser de su utilidad y nos vemos en nuestro próximo videito bye y